Yolanda y Egipto en el estadio La Favorita de Palermo, segundo turno del grupo F, empate a cero y todo sigue igual con estos dos equipos más Inglaterra y Holanda empatados a dos puntos y con la misma diferencia de goles, cero. Las jugadas que vemos son lo menos malo del partido, Egipto no llegó al área de Bonner y los irlandeses lo hicieron de esta forma, sin fuerza ni precisión. Cascarino fue el delantero irlandés más activo, pero estuvo totalmente desacertado en esta primera mitad. Aquí tenemos de nuevo a Cascarino que pierde el balón aunque va a corner. McCarthy saca con fuerza y el lateral Stoughton va a conectar un potente disparo que se estrella en Hassan. Se hizo daño el defensa egipcio. Falta que saca Moran y en el área Cascarino y Aldrich no culminan con peligro. Este es otro intento ante la Puerta Egipcia donde el meta Subbeir atrapa el balón que iba a rematar Cascarino. En el minuto 42 la mejor ocasión de Irlanda. Subbeir no bloca y finalmente Cascarino tira las manos del guardameta egipcio. En el segundo tiempo Towson va a disponer de una buena ocasión, aunque en posición difícil. Ramsey desvía a corner. Centro de Houghton y remate de Shidi. La ocasión más clara hasta ese momento del partido. En el minuto 25 Houghton mejoró el logro con este remate que salvó muy bien Subbeir. El pase había sido de Shidi. Staunton prueba desde lejos. Esta es la jugada más elaborada y de mayor peligro por parte egipcia. Abdelgani va a tirar finalmente muy mal, muy alto. Era el minuto 40 del segundo tiempo. Nada más. El empate a cero, consumado y a cero.